Como el agua que va, como el agua que baja Como el agua que va, como el agua que baja La canción se nos va, la canción nos traspasa La canción se nos va, la canción nos traspasa Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, este micro desarrollado por la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Ushuaia En esta ocasión vamos a viajar hasta Berlín Lucía Goffo, ¿cómo te va? Bienvenida Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de estar aquí participando de esta entrevista Bueno, para mí también es una alegría muy grande que estés y puedas participar de Contacto Cultura Lucía, bueno, estás en Alemania Estoy en Alemania hace un año y un mes ya, viviendo en Berlín Me mudé aquí con mi compañero Ramiro Sallas, que es pianista y compositor Y bueno, estamos acá viviendo, haciendo música, conociendo gente La verdad es que una experiencia muy increíble Lucía, la música te ha llevado por caminos muy lejanos Sentís que a pesar de ese recorrido, hay un punto donde tu fuente de inspiración aún sigue siendo Ushuaia? Obvio, siempre, siempre, es increíble Y cada vez más, cada vez se siento como más... Sí, sí, o sea, es una de mis grandes inspiraciones La isla, sobre todo desde lo escenográfico Como las imágenes que se me vienen en la cabeza Siempre las experiencias que tengo están en comparación con esa... Bueno, con esa vivencia, con esa estadía que tuve, con esa fortuna que tuve de nacer en esta ciudad En esa ciudad tan hermosa, ¿no? Que es Ushuaia Sí, la verdad que es muy bella Bueno, los artistas tenemos formas de manifestar lo que necesitamos y expresar de mil maneras En tu caso, a la hora de componer, ¿tenés alguna técnica a la hora de componer? Arrancás con el piano, la viola primero, después pones la melodía, después pones la letra ¿Cómo trabajás sobre tus creaciones? Creo que a lo largo de los años esa manera, ese método, ¿no? Fue como cambiando y se fue reoxigenando Se fue oxigenando Y creo que algo que sigue siendo un hilo conductor es la improvisación Me gusta, soy de las que me gusta improvisar y sacar ideas Y por ahí, nada, me siento a tocar en el piano Y nada, y veo, y empiezo a tocar algo, y empiezo a buscar Empiezo a encontrar como el patrón Me gusta encontrar el patrón de las cosas Claro, también debe ser porque por tu costado jazzístico Sí Bueno, que es muy loco porque es lo que me pasó medio como más de chica también Y de repente encontré que ese lenguaje sucedía en esa música Entonces pude estudiar esa música Pero sí, por ejemplo, me gusta de repente empezar tocando el piano E improvisando melodías arriba y las empiezo a repetir Y uso mucho el método de grabarme con el celular, así muy caseramente Y plasmar esas ideas Y las voy empezando a trabajar, a manchar Y de repente algo que me ayudó mucho en todos estos años para componer Fue entender que primero que componer para mí es una necesidad Es una acción No tiene un fin específico Puede tenerlo, puede terminar siendo una canción o no Es simplemente como la gente que escribe Que de hecho yo también escribo Y no por eso ando publicando libros Es para mí, eso decido que sea para mí Pero con la música me pasa que, bueno, no sé Decidí, me pasa de esta manera que lo comparto con otras personas Y eso en primera instancia Como que es algo que es una necesidad a mí Entonces necesito sacarlo, necesito componer Necesito crear, necesito estar en movimiento Me ayuda a sacar información A procesar también situaciones de la vida Momentos que nos toca pasar A poder entender la vida Un poco Componer me permite eso Como poder ver un poco O poder poner las cosas ahí Y decir, ah, mirá esto, esto Y después otra cosa que me ayudó mucho a componer Fue entender que lo que yo compongo No tiene un orden cronológico No es que porque yo lo compongo primero Va a ser la A de la canción O el estribillo O la introducción Por ahí compongo el final Por ahí compongo algo Que en el proceso de composición Termina no existiendo Termina siendo tan solo un disparador Claro, un disparador O que termino componiendo una sección de algo Que puede ser una melodía Que acompaña por debajo O sea, no sabemos por dónde vamos a empezar Este consejo me lo dijo Diego Esquisi Que es un pianista y compositor Y arreglador argentino Increíble Que recomiendo a todos Que escuchen Y tuve la fortuna De estudiar compo con él Unos talleres que dio en Buenos Aires Hace unos años Y fue muy increíble Esa experiencia De sentarse a hablar De la composición Y qué nos pasa A escuchar música A analizar música A ver qué nos llama la atención De esa música Qué es lo que nos llama la atención De la música Qué nos llama la atención Muy bien ¿No? No ¡Suscríbete! 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 Una interpretación profunda Muy íntima Pero que también Dominás muy bien El arte La voz La técnica de la voz Y siempre prima La belleza Y el buen gusto En lo que haces ¿Qué sentís? Gracias ¿Qué sentís Cuando te digo La empa ¿Qué tiene que ver Con tu desarrollo artístico? Uf la empa fue el motor la empa fue la razón por la cual yo quise estudiar jazz una de las razones fue el espacio donde crecí donde aprendí muchísimo sí la empa es lo más es como un segundo hogar como que siento que tuve escuelas que fueron hogares no sé, en la primera instancia fue Las Lengas yo fui a la escuela experimental Las Lengas una escuela súper artística donde se cantaba todos los días fue también un hogar que hoy en día vuelvo y vuelvo a visitar el polivalente de artes también súper artístico todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde y a veces hasta las 8 de la noche una locura todo el tiempo haciendo música y después la empa fue como el zoom de la vida donde no solo tuve la fortuna de poder ser alumna sino que también después tuve la fortuna de poder dar clases de canto jazz que fue tipo eso fue ya listo chicos estoy de vuelta de hecho tengo una anécdota para contarte que es muy graciosa porque el primer año yo entré a dar clases a los 25 años creo que creo creo que soy una de las docentes más jóvenes que tuvo la empa en el área de jazz una movida así como que había una cosa como que era chica y y me las preceptoras no me dejaban ir al baño de docentes porque me decían no 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 vayas vos sos alumna no no soy docente ahora ay felicitaciones así estuve como meses no me dejaban entrar al baño de docentes como ese baño no es para los alumnos y yo no era docente así que no claro has sido una 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 persona súper estimulada con el arte de muy niña y ahora en Berlín estás con dos proyectos con dos proyectos que estuve escuchando y están fantásticos sí el primer proyecto es un proyecto que ya tiene siete años aproximadamente siete sí creo que siete años que es Andrés Marino y Lucía Bofo que es un dúo de música original de de canción experimental podríamos decirle que en estos siete años fue mutando y creciendo un montón porque vamos creciendo y conociéndonos con Andrés Marino tenemos dos discos editados a través del sello del club del disco Diente de León el primer disco que fue un disco que también fue editado en Japón que a través del sello empowerment después infinita posibilidad que está editado en formato online ya y y bueno estamos tocando con él acá preparando música nueva este año como Andrés recién se vino a vivir a Berlín ahora muy agradecida para que se me no sé ahí está se me se vino a vivir a Berlín estuvimos produciendo toda la primer parte del año de manera online así que editamos hay unas canciones que le pusimos todo nuestro amor y bueno ese es mi proyecto con Andrés y después acá en Berlín conocí a una violinista y en realidad multi instrumentista que se llama Nanako Tarui y con ella empezamos este proceso de exploración que se convirtió en un proyecto artístico que trabajamos específicamente con la improvisación la improvisación colectiva a dúo en formato de dúo y exploramos usando instrumentos acústicos como mi voz y su violín y también procesando estos instrumentos con lúperas y con y bueno nada super interesante seguimos en la exploración hemos tenido algunos conciertos estamos muy activas en Instagram con bueno con los dos proyectos pueden seguirnos Nana Lu y Andrés Marino y Lucia Goffo y y bueno nada y aparte estoy muy de a poquito muy muy de a poquito y como silbando bajito produciendo mis canciones a ver si en algún momento sale el proyecto solista y salen estas canciones que básicamente hablan todas de Ushuaia mencionando esto que decías al principio todas hablan de Ushuaia volvimos al principio bueno Lucia me encanta saber de vos sos una artista completísima y bueno tenemos el orgullo que seas nuestra a pesar de ese camino recorrido y de transcurrir en esa lejana Alemania te mando un fuerte abrazo y bueno lo mejor para vos muchas gracias gracias por este espacio gracias por difundir la cultura fueguina me da mucho orgullo poder decir que soy de Ushuaia y poder no sé a través de mi música y también compartir la música de les conocides de la gente me parecen que estos espacios son hermosísimos así que todo mi apoyo y todo mi agradecimiento a que más allá de que no estoy viviendo allá me sigan dando un lugarcito siempre siempre va a estar un abrazo grande Lucia que te vaya bien estaríamos eternamente anclados a este mar de infinitas sensaciones que eternizan los instantes más profanos inundando de poesía el horizonte que trazamos para poder volver a ahuyentar ese vacío infernal ese amargor que no permite ver lo que vendrá si te animas a ser real atreverse a deshojarse de prejuicios de esos que te eclipsan las reacciones devorando lo salvaje e impreciso que puede resultar que puede resultar el futuro a veces para no sentir la gravedad esa sensación esa sensación que está silbando 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 al oído otra realidad la gravedad la gravedad la gravedad la gravedad dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Amén. 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 Cay, 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 cay